El 48 si lo tengo, porque lo vi. ¿Dónde estaba el 48? ¿No es justo que solo yo tenga que volver a ser una Sailor Scout? ¡No! La va a volver. La van a empezar a volver todas. Quisiera que las otras cuatro chicas también lo volvieran a hacer. ¿Quiénes serán esos muchachos Annie y Alan? ¡Ah! Está adelantando. ¡No! Ellos controlan a esa criatura maligna. ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! Bueno, a esto ya lo vimos, así que en esta vez lo saltamos. ¡Darien! ¡No! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me asustaste! ¡Oye! ¡No tienes por qué asombrar! ¡Ah! ¡Porque ella recordó! ¡Porque ella recordó! El otro no, pero ella sí. ¡Hija de puta! Va a aprovechar. ¡Tanto, Darien! Oye, ¿y cómo es que sabes mi nombre, Cabeza de Chorlito? ¡Mal! ¡Por favor, no me digas Cabeza de Chorlito! ¡Señor! ¡Se oye muy feo! ¡Me llamo Serena! ¡Ya lo sabes! ¡Ah, sí! ¿Entonces así te llamas? Tiene que acordarse que no sabe. ¿Qué es lo que te pasa, Darien? ¿Ya olvidaste mi nombre? Yo recuperé la memoria, pero parece que él no recuerda nada de lo que pasó. Entonces no recuerda que en nuestra vida anterior tuvimos un amor apasionado. Oye, ¿no te me cuelgues así? ¿O es que te sientes mal? ¡Ah, qué alegría es el muchacho que Dila otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Oye, Serena! ¡No dejes que se vaya! ¡Melissa! ¿Qué? ¡Esa también está loca! ¡Suéltame! ¡Ya me tengo que ir a trabajar! ¡Tú trabajas, Darien! ¡Dime dónde está tu trabajo! ¡Eso no te incumbe! ¡No tengo por qué decirte! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue por tu...! Pobre Serena. Los voy a conquistar, jaja. Y si no me acuerdo, no pasó. No pasó. ¡Qué tupido! ¡Culpa, Serena! ¿Por qué le han dicho que se fue a ese chico que la traje a tiempo? ¡Cuéntame, no quiero perder a Darien! ¡Entonces se llama Darien! Le está tirando toda la información. ¡Qué bien! ¡Darien! ¡No la cara! ¡Soy Melissa! ¡No la cara! ¡Oh! ¡Es que pretendes! ¡No te entrometas! ¡Porque Darien es...! No me digas que él es tu novio, ¿o sí? Sí. No precisamente. Entonces estamos en las mismas condiciones, ¿no te parece? ¡Darien! ¡Soy Melissa! ¡Te lanzaré una flecha! ¿Sí será? ¡Te amora el corazón! ¡No! 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 ¡Tan raro! ¡No se ha preparado para que Serena lo enfrente sola! ¡Estoy preocupada! ¡Si tan solo Darien recobrará la memoria! ¡No se interesa nada en mí! ¡Por favor, Serena! ¡No es momento para hablar de esas cosas! ¡No! Debemos hacer que recuperen la memoria, Artemis. ¿Qué? ¿Tú puedes hacer que Darien recupere sus recuerdos? No me refería a él. Haremos que Amy, Ray y las demás recuerden su pasado para que vuelvan a luchar como Sailor Scouts. ¿Qué estás diciendo? Yo sola puedo proteger a la Tierra, ¿no? ¡No! ¡No! Tiene por qué involucrar en eso a las demás. Yo sola me haré cargo de todo el universo. No, querida. Se te subieron los humos. ¡Besos! Vaya, Serena. Parece que has madurado desde que enfrentaste al Megaverso. Por fin estás consciente de tu deber. ¡Claro que sí! ¡Unos cuantos villanos no son nada! ¡Puedo hacerle cargo de ellos yo sola! Se nota que fue sola. Se la partió sola. Ay, creo que no podemos confiarnos. Estoy de acuerdo. Ay. El árbol de la oscuridad, nuestra fuente de energía. Las reservas de energía del árbol ya se están agotando. Ay, desperdicié mi fuerza para nada. Alan, dame un poco de energía. Alan, al árbol de la oscuridad le queda muy poca energía. ¿Estás completamente seguro? Sí. Debemos obtener energía vital de los seres que habitan este planeta. Ay. Sí, de una gran cantidad de ellos. Oh. Y ahora. Perdón. Ten la diferencia. Han de escoger el naipe adecuado para nuestra estrategia. Está bien. Otra vez. El naipe Minotalon. Corro, nudo. Corro, nudo. Ahora les mostraré a las candidatas para el papel de la hermana de Janet O'Hara. Esta no. Esta. No. Ay, no. Pobre Serena, boludo. Ay, no. Qué cosa. Está bien, aunque parece una chica común y corriente. Es lo más conveniente para nuestra nueva serie. Fue difícil buscarlas. Oh, esta me parece bien. ¿Por qué no le hacemos una audición y escogemos a una? Encárgate de esto, por favor. Sí. Oh. ¿Qué parece una chica? No es tan mal. No, justo. Parece que podríamos quitarles una gran cantidad de energía. Oigan, ¿por dónde se metieron? Aquí solo puede entrar únicamente personal autorizado. Somos autorizados. Ah, perdón, no lo saciamos. Por favor, discúlpenos. Pobres y miserables seres humanos no pueden combatirnos. Podríamos sacarles toda la energía, pero no hay razón para que nos haciemos con ellos si podemos obtener energía muy superior. Tienes razón. Por ahora solo utilizaremos la necesaria. ¿Vas a salir de la televisión, Molly? No hables tan fuerte, Serena. De cualquier manera, no estoy tan segura de poder hacerlo. El productor me pidió que fuera una audición, pero aún no lo he decidido. ¿En serio? Te contaré algo. ¿Qué? Un día me metí en un problema por intentar hacer lo mismo. Me preocupa que algo malo me llegue a pasar. No te preocupes, Molly. La vida es mucho más aburrida de lo que puedas imaginarte. ¿Tú crees? Si quieres, yo puedo acompañarte a la audición. No. ¿De verdad? Sí, bueno. Ya sé que eres mi mejor amiga. Justo la que no querían. Con fuerte. A mí también me piden que haga una audición. Qué interesada la hija de puta. Qué interesada. Qué interesada. Con toda seguridad le estamos con la chica perfecta. Y ahí empezará mi futuro como estrella de cine. Hola, Lita. Vaya, entonces será cierto el rumor. El genio de segundo A también va a hacer una audición para la televisión. Es que el señor de la televisión quiso convencerme para que lo intentara, pero no estoy segura. Yo creo que voy a rechazar su oferta. Pero vas a perder una buena oportunidad. Hola, disculpen. ¿Ustedes también van a estar en la audición? Pues... Claro que sí. Entonces, ¿por qué no entramos juntas? Me han dicho que las estaciones de televisión son como laberintos y nosotras no queremos perdernos. Chicas, dejen que me presente. Mi nombre es Rey. Mucho gusto. Mi nombre es Rita. Se va a llegar Serena. Y yo me llamo Amy. Y yo me llamo Mina. Gusto en conocerlas. Es un placer. Igualmente. Que, que por casualidad no nos habíamos visto antes. No, yo creo que es la primera vez. Pues, es algo raro. Tengo la impresión de que no es así. También yo siento como si ya las hubiera conocido antes. ¿Qué? ¿Dice que no puedo entrar a la sala? Así es, señorita. Oh, carajo. Solo a las candidatas se les permite la entrada a este lugar. Bueno, pero podríamos romper ciertas rentas, ¿no le parece? De ninguna manera, señorita. Váyase, por favor, se los suplico. Lo siento, Serena. Oh. No. Hola. Todas las que vengan a la audición, esperen. Ah. De esta sala, por favor. Todas se ven muy bien. Oh, joder. Se tiene que... Ay, la puta. Se tiene que quedar igual por las dudas. Bye. Buenas tardes, señoritas. Perdón por haberlas hecho esperar. ¿Qué les parece si empezamos la audición? ¿Quién sería la primera? Disculpe, señor. Reflexioné y decidí que mejor no participaré en esta audición. ¿Qué es demografía? Prepárese para los problemas. ¿Qué les parece interesante? Pues es mi mundo. Y todo, y todo se fue a la... Y todo se fue a la... Serena Moon art. Espera. ¡Sera Moon art! ¡Sera Moon art! ¡Sera Moon art! Para actuar en televisión Creo que no estoy preparada Así que con su permiso De ninguna manera Te necesitamos Minotalon No 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 Que es esa figura tan rara Se supone que se trataba de una serie Para toda la familia Y no es así Para matar a toda la familia Vamos Minotalon Ahora quítale a esas chicas Toda su energía ¡Mino! ¡Corre chicas! Los gritos de esas muchachas Se oyen más bellos Que el sonido de cualquier instrumento musical Tiene un Tiene un cosito acá ¿Lo recordás? ¿Qué se parece Félix? Lo que tiene acá él Y ella Bueno, él Más él Porque es redondo Alan Ya fue suficiente ¿Qué estamos esperando? Hay que quitarles la energía ¿Hablas en serio, Ann? Esta música maravillosa Es para disfrutarse ¡Ja! Te has vuelto loco Lo mejor Qué malo Es como una joya Me refiero a que se parece Al 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 con con De corrector Shui Y de los demás Que tienen los con con Acá Los cositos Para la transformación Será que obtenga energía Por mi propia cuenta Cielos Ya lo ves Llegamos al mismo lugar No hagas ruido Qué difícil es encontrar la salida Es como si estuviéramos En un laberinto Ay, creo que estamos perdidas Serena ¿Quieres decirme ¿Qué estás haciendo aquí? No Mejor dime tú ¿Qué haces aquí? Temo que ese asunto No te concierne Pues lo mismo Digo En control A la red 2.0 Apenas se ven Tak Apenas se ven Tak Por eso Rey No está mala Me encanta que Rey Olvidó a Serena Y no insulta a nadie Mal Verdad Darien Darien ¿Ese era? Darien Vaya, qué agradable coincidencia ¿Qué te parece si tú y yo lo seguimos? Yo voy a seguirlo No lo seguiré yo Darien Darien ¿Qué será esa extraña fuerza que percibo? Tenemos que hacer algo Si no, no tardarán en atraparnos ¿Pero cómo encontraremos la salida? Ay, esperen No puedo seguir corriendo No sé si lo logremos o no, Lita Pero prefiero enfrentarlo que seguir corriendo Sí, llegó el momento de atacar Sin poderes la hicieron verga Son fantásticas Pelean contra el mal Aún cuando no son Sailor Scouts No puedo creerlo Perdí a Darien Porque necesito a la tía No tengo otra opción La tomaré de la primera persona Que vea No te preocupes No morirás Con un breve descanso Recuperarás su energía No era solo un espíritu maligno, chicas ¡Mil! ¡Noooo! ¡Es Molly! ¡No me hagas daño! Está cornuda de hija de puta Darien Parece que encontró el reemplazo de rey mal ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Joder! Las va a tener que hacer acordar Las va a tener que hacer acordar ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No! ¡No otra vez! ¿Ya habrá terminado la audición? ¿Qué están esperando, chicas? ¡Prepárense! ¡Debemos salir de aquí! ¡Ineviatamente! ¡Tienes razón! ¡Demonios! ¿Qué? ¡Dime qué es lo que está pasando aquí! ¡No importa! ¡Date prisa! ¡Buen! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Pum! ¡Purum! ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡No hay cerritos! ¡Espera! ¡No sé lo que está pasando aquí! ¡Me parece algo malo! Serena, no pierdas tiempo, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que yo digo, mientras ellas hablan, los otros se están dando de madrazos. Matías, saludos. No dejaré que molestes a estas indefensas, chicas, nunca más. Y te castigaré en el nombre. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Mino! Creo que la conozco. A mí también me parece familiar, pero no recuerdo dónde. Te convertiré otra vez en un chico bueno. ¿Eh? ¿Dónde está mi cetro lunar? ¡Ay! El cetro, ¿verdad? Me había olvidado. El cetro. Cadena Estrada, saludos. Ella no puede hacerse cargo. Debo hacer algo inmediatamente. ¿Pero de qué demonios estoy hablando? ¡Rey! ¡Chicas! Viendo a Sailor Moon empiezan a recordar un poco del pasado. ¡No! ¡Ay! ¡Estoy perdiendo un puente! ¡Mino! ¡No! 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 ¡No le va a quedar otra! ¡Yo me recargo del monstruo! ¡Rigado! ¡Hm! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Digo que no tengo escapatoria. ¡Escuchen! ¡Ayuden a Sailor Moon! ¡Por favor! ¡¿Pero cómo?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Erenas? ¡No! ¡Cailor Moon! ¡No recuerdo! ¡Somos Sailor Scouts! ¡Debemos proteger a la princesa! ¡Cierto! ¿Por qué no lo recordábamos? ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder de Mersur, ultimately! ¡Por el poder de Jupiter! ¡Por el poder devitud! ¡Transformación! ¡Espóquese Mercurio! ¡Espáñez! ¡Ah, ira Isha! ¡Resuena! ¡Fuego de Marte! Las pulverizaron. ¡Rayo de Venus! ¡Ah, el fuego de Marte con el rayo de Venus! ¡Enciéndete! ¡Pulmina! Y todo se fue de mal. ¡Demonios! Las Sailor Scouts son nuestras enemigas. ¡Ya verán! ¡Escas! ¡Sigue siendo una inútil Sailor Moon! ¡Ja, ja, ja! Parece que no puedes hacer nada sin nosotras. No podemos dejarte sola. Supe que ya no van a hacer las audiciones para el programa de Janet O'Hara, porque cambiaron la programación. Así, qué lástima. Aunque para mí son buenas noticias, puedo concentrarme en mis estudios. De todos modos, no te... Ray y Amy dicen sus planetas en español. Y Mina y Lilita dicen sus planetas en inglés. ¡Mal! Y se murieron. Lo primero que le dice... No, pues qué bonito reencuentro. Ya volví a lo... ¡Mal! 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 Lo único que tengo que hacer es que Darien recuerde quién soy! Loca de mierda, loca de mierda. Bueno, llegamos al final, chiquitos. Llegamos al final... Uy, está como oscuro, ¿no? Lo apagué mucho, me parece. No tiene nada... ¡Ahí está! Está re clarito ahí. La cagué yo donde le bajé la densidad al foquito de mierda. Pero bueno, buen capítulo. Se pone interesante otra vez. Y nada... Besotes, abrazos, gracias por estar un rato acá conmigo. Nos vemos mañana con Elite. Y... No me acuerdo qué más. Rebelde... No, es rebelde de la familia. Besos.